presentamos un el que no baile sabroso vamos a bailar bonito la que esta de moda papá perro la sonora cañonera basta corazón no llore hasta corazón no llore sabroso tu vida no tiene remedio tu vida no tiene perdón ay corazón basta corazón no llore toda la banda de grúas tu vida no tiene remedio su vida no tiene perdón ay corazón ay corazón en vano me vas cautivando corazón ingrato teniendo otro dueño corazón sabroso en vano me vas cautivando corazón ingrato teniendo otro dueño sabroso papi sabroso papi dale con sabor venga yeah 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 vas me pide volver no puedo no puedo no puedo porque me engañaste ay corazón sabroso me pide volver no puedo porque no te quiero no puedo porque me engañaste ay corazón sabroso me sientes y no lo ha querido corazón que yo a ti te pertenezca corazón me sientes y no lo ha querido corazón corazón que yo a ti te pertenezca corazón vamos a bailar para la música de los sonidos tv y hace que nosotros hoy ahora sa sa ba bien basta corazón no llores basta corazón tu vida no tiene remedio para los datos toda la banda de la curva del diablo te vas cautivando corazón sonido sonido del padrino con los ojos Voy con papá perro Papá perro y la perro banda Ya llegamos Será bonito, pero y grato ¿Cómo dice? Corazón, será joven, pero sincero ¿Cómo va a ir ahora? Corazón Será bonito, pero y grato Corazón, será joven, pero sincero Corazón 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 Quiero seguir sentado.